¡Baila Miriana! Este amor que llevo dentro Y que me desborda de alegría Este amor que llevo dentro San Juan Opreseviste de Gara y la Fundación Cultural para la Corrupción Federal Generación de Aceso los invita a participar del ARCESPES 2022 del 14 al 17 de octubre en Barranilla No se te olvide de llevar la alegría que nos caracteriza como pro caribe ¡Muchas gracias! ¡Gracias!